Los nueve toques no vienen todos desde hace muchos años, o sea, antiguamente había menos toques, eran unos cuatro o cinco más o menos, y después se agregaron más toques a raíz de que se formaron con fradías. Los pasos eran de las familias, y esos pasos al final lo cogieron con fradías, y se formaron grupos, después se hicieron grupos de tambores, se hizo el concurso de hijar, y entonces la gente entrenaba y sacaron más toques, de ahí vienen los nueve toques. ¡Gracias!